¿Quién iba a decir que mi hermano iba a tener tanto jale, ah? Uy, compadre, y la Débora está más rica. ¿Te imaginas tener una flaca así? Ay, compadre, y yo que tu hermano hace rato hubiera aplicado. Pero ni nos miró, hermano. Lo que hace es trabajar en la gerencia general de la constructora de las casas. Bueno, compadre, nosotros también somos gerentes, ah. ¿Qué? ¿Estapaste, Petito? Claro. ¿Con la J tenemos una unidad? Y encima se cae a pedazos. El que puede, puede. El que no, que aplauda. Caballero, tendremos que conformarnos con nuestras enfermeritas. Salud, mamá. Salud, mamá. Ay, ay, ay. Soy Norris. Silvestre, Estalón. Esa gente. Ya llegó el que chotea a su familia. Sí, la familia está ilusionada con ese viaje. O entiendan, pe, entiendan, pe, yo soy machito, pe. Como machito tengo mis necesidades, ¿no? Con toda la familia encima. No iba a tener mi intimidad, pe, con Cayetana. Bueno, sí, supongo que tienes razón. Sí, sí, sí. Si lo vemos de esa manera, estás perdonado, señor. Pero el próximo viaje sí nos llevas, ¿no? De todas maneras, ¿ah? A ver, salud, salud. ¿Tienen una chalita? Oye, este, y a todo esto, jueguele, ¿tus suegros también están yendo de viaje? Desde que la fiesta ya empezó, el baile que llegó, es de la bestia, el baile que es aquí, es... A ver, subiendo, subiendo, por favor, subiendo. A ver, subiendo, subiendo. Acomodarse, ¿cómo, ya? Acomodándose, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De verdad te interesa la marixenca Bogani? Compadre, la marixenca está fuertota. Eso nadie lo duda, hermano, pero de aquí al que te haga caso. Pero no nos compliquemos la vida, hermano. Nosotros tenemos nuestras enfermeritas. Compadre, ella me miró. Bueno, también a mí me miró cuando me saludó, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de mirada, compadre. Ella me desnudó con la mirada. Y que no solamente eso, cuando le di su besito y despedía, sentí la electricidad que provocaba lo bien de nuestro cuerpo, compadre. Bueno, hermano, creo que estás alucinando mal, hermano. ¡Vamos, pues, avanza! Ya, 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 tranquilo, 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 estamos avanzando. Mira, la marixenca está necesitada de afecto. Y de otra cosa también, compadre. ¿No dice Joel que su marido para viajando? Ahí está, Piz. Ah, sí, puede ser, hermano, puede ser. ¡Compadre, para, para! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, otra vez, Pichi? No, la marixenca. Compadre, esta es mi oportunidad y sea mi suerte. ¿Una hora? ¿Pero qué clase de seguros son que se tardan una hora para un auxilio mecánico? No, 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 de ninguna manera. ¿Qué es un momento? Eh, ¿necesita ayuda? Ah, sí. Y bien, ¿cuál es el problema? Bueno, mire, yo la verdad que no sé absolutamente nada de coches, pero creo que Claudio se olvidó de ponerle nafta y nos quedamos parados acá. Perdón, ¿se olvidó de ponerle qué? Nafta. Eh, gasolina. Ah, ya. Yo por un momento pensé que eran las bolitas de naftalina que se usan para matar polillas y que el carro... Es una broma. Ay, sí, y una muy jocosa. Permítame, por favor. Sí, sí, adelante. Bien, estamos frente a una Mitsubishi Montero 2014, motor V8, full, full equipo, 4x4, secuencial... Veo que sabes muy bien del tema. Soy un experto automotriz, señora Marixenca. Además, siempre leo la revista Llantitas, Llantas y Llantotas. Bueno, como te dije, yo no sé nada de coches. En realidad es mi esposo el que elige qué coche comprar. Sí, veo que su marido tiene muy buen gusto. ¿Qué fue, hermano? ¿Cuál es el problema? Buenas, señora Bobani. ¿Qué tal? Aquí el carrito se quedó sin nafta. ¿Nafta? ¿Qué es esa vaina? Es gasolina en argentino. Ah, mira, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Y si le ponemos nafta de su colectivo a mi coche? ¿Qué pasa? Petito usa petróleo, no gasolina, chespiba. Así es, señora Marixenca. Si le ponemos petróleo, malograríamos el motor. Bueno, entonces no me queda otra que esperar a que Claudio regrese. No, espere, señora Marixenca. Si quiere, le doy un empujoncito. ¿Perdón? Que si gusta, le remolco. Ah, bueno, dale, vamos. Señora Marixenca, llegó la nafta. Pero Claudio, ¿por qué te tardaste tanto? Ay, disculpe, señora Marixenca, pero el grifo quedaba muy lejos. Bueno, ya llegó la gasolina. ¿Ustedes tienen manguera? Así que Joel y Cayetana se van a París. Sebastián y yo decidimos regalarles ese pasaje para que se relajen y que pasen este mal momento. Sí, han sido momentos difíciles para todos. ¿No lo cree usted así, señora Marixenca? Sí, es verdad. A mí también me encantaría viajar a París para relajarme. Pero bueno, me voy a quedar acá en Lima hasta que Cayetana suba ese avión. Sí, entiendo. A ver, ¿listo? Ya podemos encender el motor, vamos a ver. ¡Ay, lo lograste! Eres mi herve, my hero. Señora Marixenca, ya podemos irnos. Vamos. Gracias. No, de nada, de nada. Adelante, adelante. Adelante. ¿Qué fue con la Marixenca, compadre? ¿Hiciste clic? Yo creo que sí, compadre, ¿ah? Oye, pero es casada, ¿ah? No soy celoso. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué colaborado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Si no hay sol, disfrútenlo. Muy bien, ¿eh? No está nada mal. Compadre, ganamos más que ayer, ¿ah? Y te aseguro que menos que mañana. ¡Ese es el espíritu ganador! ¿No tomamos unas chelas? ¡Es justo innecesario! ¡Esa, pues es mal! ¿Quién será? Ah, tú abre, yo voy a poner las chelas. Listo, compadre. ¡Ya va! ¡Ratito! Hola, Tito. Señora Marixenca, pase, por favor. Gracias. Eh, si está buscando a Joel y a Cayetana, ellos no están, se fueron de compras de temprano. Esta vez no vengo a buscar ni a Joel ni a Cayetana. Vengo a buscarte a vos. ¿A vos? Digo, ¿a mí? ¡Hermano, ya está en la chela! Marixenca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vengo a hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? ¿Te gustaría ser mi chofer? ¿Chofer? Sí. Claudio nos ha demostrado que no se da abasto con todo. Antes teníamos otro chofer que cumplió su sueño y ahora se dedica al automovilismo. Y por eso le dimos esta responsabilidad a Claudio. Sobre todo nosotros que viajamos tanto, pero es imposible. En realidad necesitamos a alguien como vos para que nos maneje el coche. Bueno, vos, digo yo... Señora Marixenca pierde su tiempo. Tito encantado, pero ya tiene chamba. La va a chotear. Pero mirá, Tito, que te voy a dar un buen sueldo. Además, me vas a llevar solo a mí. Tito, dile una vez a la señora que no puede, que no tiene tiempo, hermano. ¡Ey, acepto! ¿Ya ves qué le dije? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Suscríbete al canal!